Haciendo el reelecto de Ignacio Nacho Alonso Otra de las tantas perlitas que hubo en la semana Nuestro bendito fútbol, como yo decía Don Sánchez Padella Siempre nos regala algo, ¿no? Como para comentar Hay pernos, hay tiro de esquina para Plaza Ya lo veo abogado Está Viduca, está Ayala, está Évere obviamente Tiene la jugada preparada, el centro mete Ayala El taco, busca a Évere por arriba Atención, lo tiene el pata blanca, está Gol Gol El taco Gol Gol, ahora levanta la bandera ¿Pero cuánto demoran en levantar la bandera? Es imposible Dime que yo me quedé incluso Porque no levantaba la bandera en línea Después de que entró, después de que lo empezó a potecar Plaza Otra vez, la anulan Una cosa increíble, hice la pausa Te juro, Gustavo, que hice la pausa Antes de gritarlo Porque el flaco entró con una tromba Que en línea no levantó la bandera Es cierto que no corrió hacia la mitad Pero no levantó la bandera en ningún momento Esperó que se desarrollara Ya la pelota había entrado Plaza estaba festejando Y se le ocurrió levantar la bandera a Horacio Ferreiro Y es el segundo gol que se le anula a Plaza Colonia A Nacional ya se le anuló uno A mí esta recomendación es la International Board Esperar que la jugada termine, está bien Pero ya lo había gritado Ya estaba Plaza para festejar Nacional para sacar del medio Y levantó la bandera a Horacio Ferreiro No vale nada Y seguimos 0-0 Bueno, para mí Yo persigo de cobrar Panta De Cristian Everest primero En primera instancia Ahora, después que veo que es Sobre algo de los Fernández Pero realmente No sé El juego está esperando de todas maneras Está llamando el garros No sé A mí me llama la atención Lo que se demora Porque una cosa es esperar Que comienzan la jugada Otra es esperar que saquen del medio Realmente Hubo un centro La tocaron en primer palo Justamente Fue allá La quien intentó Parecía falta de Ebre El flaco parece estar en el upside, ¿no? Da la sensación Cabezal de Nacional Más allá de Entra entre Ebre Y el futbolista Nacional El tema es que Ebre la toca primero Para mí Ebre la toca primero, ¿eh? La vamos a ver En la repetición A mí me parece que el nigeriano Cabezal de Nacional No Esto está de brazo, ¿eh? No, no, no Esto está de brazo En mano de Nacional Para mí Podés por darle la falta A Ebre Podés por darle falta Y falta Que te digo que no es Pero bueno Vamos a ver La están chequeando todavía La están revisando Para mí debería ser gol Para mí debería ser gol Del Chico Fernández Pero El chino Rochete está pronto Para sacar de atrás Es bravo Cambiarle una decisión A un grande Burgos sigue chequeando Con Cristian Ferreira Ebre no la toca, ¿eh? Es Cándido que toca hacia atrás Con el brazo incluso Yo pensé que era Luzano ¿Sabés? Con el hombro No, no Cándido Si tiene que cobrar algo Tiene que ser falta Después otra cosa no es Se sigue demorando Para mí Para mí es gol Para mí es gol Se viene Franco Fagundes Se viene Treza En Nacional Sigue chequeando Burgos Atención Van a revisar Gol 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 De Plaza Colonia Gol De Plaza Colonia Algarito Fernández En trece De complemento El gol Para el conjunto Coloniense Finalmente Lo chequeamos Lo revisamos En la pantalla Y nos daba la sensación De que no era Enfai De que no era falta De que valía el gol Porque levantó la bandera Horacio Ferreiro Termina haciendo gol Del pata blanca Con suspenso El flaco Fernández La pone En el fondo de la red La manda a guardar Y está ganando Plaza Colonia Y es justicia En el trámite Del juego Gustavo Bueno Si Nosotros pudimos Apreciarlo A mí no me quedaba Ninguna duda Que era gol Porque te lo digo Viendo la reiteración Como podía verla El árbitro Aparte me gustó El suspenso Porque apuntó Hasta el área Pensé que iba a levantar La mano Cobrando la falta De Volopse Miró hacia el arco De De Rollet Pero apuntó Le meter a la cancha El tema Que es gol De Nacional Gol de Plaza Colonia Merecido El resultado Hasta el momento Lo estaba buscando Es otro partido Ahora Juan Cambia la historia Claro que sí Porque el flaco La manda a guardar Porque Plaza Está ganando Con gol de Álvaro Fernández Si quiere más Con el nigeriano Cristian Évere Que va a toda velocidad En el área Atención La saca atrás Y se la corta Justito Justito La manda afuera La defensa Tricolor Un par de cambios En Nacional Ya te lo cuento Ahí corre Para Plaza Colonia Mejore su humor Y controle su peso Haga deporte Mutualista Hospital Evangelico 082393 Aprovechamos Y presentamos Las modificaciones En el conjunto Tricolor Sale Noguera Juega para el Toro Rodríguez Ahí va Diego Domina el número 15 El pase al medio Para Pereiro De vuelta con El Torito Muy entrascendente De Pereiro No se lo ha costado ¿No? Te ha faltado Ser vertical Al número 20 Recupera Brun Juega ahora El pase Del Ibo Cajero Para Pereiro Y ahora si eh Vamos Cristian Vale Seriano Mano a mano Con el Chino Casi lo tiene Disparo Disparo Cristian El mejor jugador De la cancha El complemento El pata blanca Le gana Dos a cero Noche consagratoria Para Pereiro Más allá De la chance Que le produció Ha sido tremendo Por escándalo La figura De la cancha Más allá De lo delico Guirín Ha sido soberbio También Hay corredora Para Nacional Que está golpeado Y busca descontar El centro A primer palo La sacan a media La revienta El rama Quintana Ahora Balón que le va a caer Al chino Rochette En 37 Domina el palmirense Ahí la tiene La selección uruguaya Levanta la cabeza Rochette De un Nacional Que no levanta Justamente Perota abierta Por punta derecha Saca como puede Eddie Gray Quien manda el balón Afuera El pichonero Será lateral Saca de mano Para Nacional La mejor atención Y servicio detrás De la intendencia Carnicería Andresito